Un lado de la escuela, 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 un lado de la escuela. ¿Por qué no me toco? Ok, no sé mucho que no me das lo que quieras. Pero yo te ocupo algo. ¿Qué, qué, qué? El próximo se le relleno, oye. Ahí está. Bueno, pues tú haces dinero en la serie. Se le relleno yo con el próximo. Vamos. Vamos. Bueno, a cuanto le ponte ya. Bueno, no ven. ¡Gracias!